Buenas de nuevo, Cabernícolas. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva, en el que hoy tenemos de nuevo como protagonista a nuestra Vogue 300 Rally, que después del viaje de 1.600 kilómetros, que os dejo el enlace por aquí arriba, en el que se ha portado tan maravillosamente bien, pues lógicamente toca darle mimos. Toca darle mimos. Así que, sin más dilación, si queréis saber cómo me organizo yo y qué consejos daros, qué tips tener y qué cositas a tener en cuenta para dejar una moto después de una buena aventura. En perfecto estado de revista, nos vemos después de la íntegra. Bueno, pues nos vamos a meter ya en faena. Tenemos nuestra moto y tenemos la pizarra donde vamos a apuntar todas aquellas cosas que hay que sustituir, limpiar, engrasar, los detalles más importantes, para que la tengamos siempre presente a modo de memorándum y sepamos siempre qué cosas quedan pendientes y no se nos quede nada en el tintero. Para enseñaros un poquito en primera persona, me voy a apoyar de una cámara que utilizaré para poneros en imágenes súper puestas, primeros planos de aquellas cosas que, lógicamente, en este plano general en el que estamos grabando, pues no veis, ¿no? Entonces, vamos a empezar a grabar y vamos a empezar por el cuadro. Ahora, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Para empezar, tenemos que la barrita esta de semimanillar, se me rompieron las cogiditas de los tornillos, lo solventé como pude en marcha, como veis, tirando de unas pocas de bridas, esto lo vamos a quitar. Claro, dada la circunstancia, pues yo utilicé este soporte para poner el teléfono móvil, pero a mí no me gusta un soporte en el manillar, a mí me gusta utilizar una barrita de accesorios aquí arriba, donde yo, primero, lo tenga más alto y, segundo, no se mueva con el manillar, ni me moleste en el cuadro, ni nada. Entonces, vamos a arreglar esta barrita. Como veis, todavía tengo aquí el cable del acelerador de cuando se rompió llegando a Santiago, tirando con un soporte de la GoPro, tal como me inventé en el medio del camino y hubo que solventar rápido y con algo de ingenio. Aquí tengo la cogida del soporte del mando de dron, que a priori puede que se quede, si no lo utilizo para ninguna otra cosa, ninguna otra moto, de momento, y eso por ahí arriba. Luego, si nos venimos un poquito más atrás, vais a ver que las cogidas de maletas que utilizamos son unas cogidas que eran bastante cutres, pero bueno, sirvieron para salir del paso, a las que le hicimos con el soldador aquí un soporte súper brutísimo para que aguantasen un poco la compostura. Si bien es cierto que lo que le hicimos aguantó muy bien, si no hubiera sido por estas cogiditas que trae tan finitas, hubiera ido muy bien. Entonces, de momento las vamos a quitar porque no se van a utilizar hasta que no hagamos otra aventura de larga distancia y ya veremos cómo soldamos esto, ¿vale? Cómo arreglamos esto con una buena soldadura, una pieza fuerte para que incluso puedan volver a servirla. Si es cierto que del roce de las maletas y del roce de los herrajes cuando se rompieron de aquí, como observáis, tenemos unos daños estéticos pequeños, pero bueno, que seguramente inventemos algo para dejarlo también arregladito. En cuanto al guardacadena, como visteis en el vídeo, pues se me rompió el primer día. Al no tener un soporte muy firme de herrajes de maleta, la maleta dio con ello y se partió. Primera avería del día. Me acabo de cargar el cubrecadena. ¡Hostias, Pedrín! Voy a ver si dándole para atrás los cupe. Entonces vamos a comprar también esta pieza nueva. Los tapones se caían, así que los tengo guardados. Tendremos que inventar algo para poder poner los tapones que guardan el eje del basculante sin que se caiga. Como veis, la moto, por demás, está llena de mierda. De la caídita lateral que tuvimos, pues tenemos un pequeño rayoncito aquí, que lo mismo se queda, porque tampoco son defensas. Aquí tenemos un poquito de desgaste de haberle dado la pierna a esta parte del carenao. Es muy común que la pierna de aquí, en estas motos. Tendremos que quitar también los guardapolvos de neopreno para limpiar bien las barras de horquillas. Tendremos que lavar, engrasar, tensar la cadena, mirar presiones de neumáticos, a ver si han perdido. Y vamos a quitar, además de los herrajes, como os he comentado anteriormente, vamos a quitar esta funda inífuga que pusimos a efecto de que las maletas no se quemasen con el embrague y vamos a poner de nuevo su cubre-scaper de casa. Porque, como ustedes saben ya de haber visto los vídeos de la cueva, yo tengo otro escape. Tengo otro escape, ahora os lo voy a enseñar, pero es que a mí me gusta mucho el sonido del escape de casa. Entonces, o le invento algo al escape que tengo hecho, o sinceramente voy a dejar el escape de casa. Más o menos vista la visual, ahora vamos a plasmarlo aquí en la pizarra. Voy a ir a por el otro escape, os lo voy a enseñar. Este es el otro escape, es un GPR, se le puso además también esta protección para el que vaya detrás, que no se queme. El escape es precioso estéticamente, la verdad, es muy bonito, pero es que suena muchísimo. Es un escape de cross adaptado para esta moto y es que suena a una barbaridad. Entonces, ya veremos si nos planteamos efectivamente el montarlo o no. Visto así, un poquito, a grandes rasgos, las cositas que tenemos que hacer, voy a pasarlas todas a la pizarra y acto seguido vamos a cambiarnos de ropa y vamos a ponernos, lo primero de todo, a lavar bien la moto, a darle un buen lavado porque no nos vamos a poner con mecánica con una moto que está sucia. Lo primero es lavarla para que no caiga nada de mierda en sitios donde no tiene que caer o para simplemente trabajar en mejores condiciones. Así que lo voy a ir pasando a la pizarra, me cambio y enseguida volvemos. Vea, chicos, pues ya la hemos metido del patio con el primer lavado. Hace frío y suelta un pequeño humito de vapor de agua, no sé si lo ves. Esto es el primer lavado, o sea, esto no es nada. Lo que hemos hecho ahora que habéis visto simplemente, ya veis que no le hemos puesto ni un trapo encima, es para quitar lo más gordo y empezar a trabajar en ella. El lavado vendrá al final. Vamos a acelerarla un poquito. El sonido es precioso. Este humillo que suelta al escape del agua huele a capo, macho. En vez de ole a gasolina y nada de eso, la moto huele a capo. Es como cuando llueve en el campo, el olor a tierra mojada, pues ese es como huele la moto. Qué curioso. El sonido es brutal. Fijaos los kilómetros. Dos mil setecientos cuarenta. Vamos a hacer una revisión completa. He visto lavándola que el cubre cárter de plástico, lo veis, de algún pedrascazo o algo, pues viene roto. Viene partido entero. Vamos a agregar a la pizarra que tenemos que arreglar también el cubre cárter de plástico. Incluso veremos a ver si le podemos poner alguno más fuerte. Fijaos el sonido, ¿eh? Y lleva parada dos meses, ¿eh? Es precioso como suena. Enterita, tío, después del viaje que se pegó. Así que nada, chicos. Le toca mimos, mimos y más mimos. Esperéis que preciosa nos queda. Esperéis que preciosa nos queda. Bueno, chicos, pues ya hemos desmontado el depósito. Parte trasera. Ya veis cómo se descubre la mierda que había debajo. Vamos a limpiar todo muy bien. Quita el filtro. Estos son las cogiditas y las cositas que van en el depósito que tiene toma de gasolina, cable de aforador, para que te marque la cantidad de, vamos, el chibatito de la reserva. Bomba de gasolina, darle corriente a la bomba. Y todo esto, pues son tubitos de aspiración que seguramente sean los que abren el paso de combustible cuando la moto tiene depresión. Y el tubito sobradero. Todos estos tubitos. Aquí está el módulo de la ABS. Electroventilador. Podemos revisar ahora líquido refrigerante. Podemos revisar estado de bujía. Podemos arreglar, que se vea ahí la palometa, el puño rápido. Lo vamos a dejar arregladito también. Que ya después os enseño cómo se hace. Vamos a limpiar filtro de aire. Vamos a limpiar todo muy bien. Centralitas, conexiones, cables. Todo puesto que es verdad que la moto, pues hombre, ha sufrido. Vamos a limpiar bien todo esto. Vamos a ver el par de aprietes de la tija de dirección. Vamos a arreglar también esto. En fin, un montón de cositas. Como os dije al principio del vídeo, con las que seguimos a continuación. Bueno, vamos a ver los daños de esto. Porque esto, lo que hace que no se mueva, lo que nos ayudó un poquito a que no se moviesen, pues eran las bridas. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos dio el apaño. Entonces es cierto, pero bueno. Esto, ¿veis? Iba así. Cuando yo le ponía aquí algo de peso, pues esto hacía... Entonces, vamos a ver qué solución le damos. Tengo varias alternativas. Desde una sencilla a una muy bestia. Así que vamos a procurar empezar de menos a más. A ver. Ahora os digo. Bueno, vamos a desmontarlo. Esto lo que tiene es que esto es una mierda. Esto es de plástico. Y los pequeñitos, pues ya veis cómo son. Las cosas baratas, pues claro, se rompen fácil. Aunque el de Juanjo ha aguantado muy bien, desde luego. Ahora, toma por saco la arandela. Aquí está el gato. Esto ya os digo que esto no es más que un taco de nylon. Que esto lo tiene más historia que un taco de nylon. Tengo semi manillares de las motos de carrera. Os lo voy a enseñar, os voy a enseñar uno. Bueno, de hecho tengo aquí uno que no es de una moto de carrera. Este es una barra de accesorios también. Deja saber que cacharro. Que este pues hacía lo mismo, pero bueno, es de mejor calidad. Como se puede apreciar. Entonces, bueno, la verdad es que esto me viene bien. Para el invento que quiero hacer. Esto me viene bien. Tengo yo aquí materia para hacer algo curioso. Voy a pensar... Me entiendo una cachispita. Bueno, pues aquí estamos en el tornillo de banco. Broquita metálica. Y vamos a atravesar el soporte este de nylon. Con una broquita del 5. Está durilla, ¿eh? Esto del nylon parece que es plástico, pero... Si es un buen nylon, es duro, ¿eh? Vale, ya veo hasta abajo. O sea que... He perforado con una broca del 5. Y tengo que meter una varilla roscada del 6. La verdad es que me sorprende que es un buen material de nylon, ¿eh? Que no es malo. Pese a que... El accesorio es de Aliexpress y es chusqui. Pero realmente... No es malo el nylon, ¿eh? El nylon no es malo. Curioso esto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a intentar una cosa. A ver. Porque, claro, ya lo que yo quiero es meter la varilla roscada aquí. También es verdad que no necesito... Puedo ya ir haciendo un corte, ¿sabéis? Esta pieza. Más dos tuercas. Que luego si sobra, se corta un poquito. Más dos arandelas. Vale. Aproximadamente por ahí, ¿vale? Por aquí. Esto lo que necesitamos a ojímetro. Siempre pensando que es mejor que sobre aquí para. ¿Vale? Por aquí. iz Y ahora ya muchos lo sabéis o lo intuís ¿Para qué se usa la tuerca? Pues la tuerca se usa para limpiar ahora la rosca Aunque yo la he redondeado un poquito Pero en cuanto que yo la saque por aquí La rosca ya se hace de nuevo hasta el final Y ya tenemos aquí la pieza Entonces ahora la siguiente misión va a ser La de meter esto aquí Y atravesarlo entero Y encima va a ir roscado a la varilla Esto ya no lo va a mover Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a lubricar un poquito la boquita Que el aceitito corra abajo Cuando haga fuerza Para no quemar el taladro Ponemos el embrague flojito ¿Vale? Y cuando haga mucha fuerza Aflojamos y apretamos Aflojamos y apretamos Se está quemando el aceitito que le he echado Está hirviendo Aprovechando que tengo la pistola de temperatura Os voy a marcar Esto ahora mismo me ha marcado 36 Pero vamos que está más caliente Hasta quema Y claro Ahora esto ya es una Esto ya es fijo Entonces yo ahora Para poder poner Esto aquí dentro Si esfuerzo tanto Me lo voy a acabar cargando Creo yo Entonces puedo desmontar la pieza Aunque son coñazos Y no voy a poner a andela ninguna Porque esto hace una fuerza ya ¡Guau! Lo he metido Pero claro Lo he abierto un poco Claro Que lo he metido a huevo Pero bueno No pasa nada Ahora En este lado le voy a poner una palometa ¿Vale? En este lado le pongo una palometa Que puedo apretar Si Se afloja La puedo apretar con la mano Y fijaos que Estando suelto de un lado Y ya está fuerte ¿Vale? La que he encontrado en la ferretería Es esta Y esta es tela de fea Esta no me gusta Esta aquí Esto queda bien Pero esto no Entonces Bueno voy a buscar Si tengo algo parecido a esto Espérate Porque Lo habíamos dejado ayer En Que nos faltaba Una palometa aquí Se puede poner tuerca contra tuerca Pero No me gusta Entonces voy a mirar Como esto es provisional Pues le ponemos Una grovel Arandela grovel ¿Vale? Que esta Siempre hace fuerza Y no se afloja Y le vamos a poner una palometita normal Esto es provisional Como os digo Hasta la espera Aquí me tenéis Como un teletabby A ver cómo se ve Nada Vamos a cortar Y empezamos con el puño Venga Vamos a ponernos ahora Con El cable del acelerador Que como nos salvó La palometa esta De poder continuar El resto del camino Hostia 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 El cable del acelerador Ah Tengo una idea Ya tengo una idea Esta vez Bueno de momento voy eh Le debo La vida Muy bien Y ahora pues Vamos a empezar La reparación De el Cable del acelerador Como veis Lo que se ha desgollado De nuevo Es El perrillo de arriba Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Buscar Nuestros cables de acelerador Que tengo yo por aquí Y perrillos Vamos a coger una bandejita Y vamos a guardar Todas las cositas Que tengo yo por aquí Tengo cables de acelerador Y tengo Perrillos Vamos a coger todos Los que nos puedan hacer falta Es que eso ya son muy grandes Eso ya no creo Vale Pues yo creo que aquí Tenemos un material suficiente Para apañarnos Vale Vamos a ver La palometa Y el perrillo Vale Que pusimos en En Portugal ¿Me acordáis? Yo creo que sí Yo me voy a llevar a este Este y este Yo creo que entre todos Hago una Yo creo que sí Dime que este debo No, no, no Bien Pues Esto está todo Lógicamente improvisado Entonces tenemos que sacarlo de aquí Y quitamos el puño Ya lo tenemos abierto Y ahora os voy a explicar Por qué se rompe Aquí está Veréis El problema De que se me haya roto dos veces Durante el camino Está aquí El perrillo Entra muy justito Tanto el que conseguí en Portugal Como el que yo tenía Y entonces ¿Qué pasa? Que entre Muy justito Aquí en el ojal Como veis aquí En la cámara También está ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el inconveniente De que entre justito? Pues lo voy a explicar En la pizarra ¿Vale? Me voy a venir aquí a la pizarra Y voy a borrar El pedazo de dibujo Que me hacen los amigos El cable del acelerador Se rompe Porque En la caña del acelerador ¿Vale? Si yo la pinto aquí Yo la pinto aquí Y aquí está el perrillo ¿Vale? Si la bola entra muy justita Y no rota Sobre sí misma Cuando yo Acelero Y cuando yo Suelto el gas El cable hace así Entonces ¿Qué pasa? Que yo cada vez que abro el gas Hago fuerza aquí Cuando cojo el cable Acelero Tiro Suelto Suelto Tiro Acelero Tiro 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 Al final lo degollo ¿Entendéis? Porque como esto No puede correr Libre por el ojal Cuando yo acelero Entonces voy doblando Voy doblando Y al final lo parto Por mucho que sea de acero Se parte Y es lo que ha pasado En ambas ocasiones ¿Vale? Es lo que ha pasado Tanto Cuando lo hemos arreglado En Portugal Como Cuando se nos rompió Por primera vez Si lo veis aquí Está muy a presión Y se me ha roto Y ahora sí Yo tiro Y lo saco Por su ventanita Pero fíjense Que complicación Porque claro Me molesta El chasis Si no En sí Lo que es el trabajo Es súper sencillo Claro De ahí Que en Portugal Con un alicate viejo Y con dos llaves primarias Pues no tuviéramos Para ponerlo Como Dios manda Y nos quedásemos Solo con medio puño De acelerado Aquí tengo Estos son de cabeza Muy pequeña Y estos Claro Por eso se me partió Porque yo Los cables De los que puedo disponer Pues no son más chicos Que estos Este es demasiado pequeño Estos dos son iguales Y este incluso Yo diría Que es un pelín más gordito Incluso Diría yo Exactamente Vamos a probar este Primero Como ya vimos En vídeos Como por ejemplo El de las Telvio La maravillosa utilidad Del pincho De la cachisba Para entrar En aquellas ranuritas Donde nada entra Fijaos estos residuos De plástico Estos residuos De plástico Hace que se levante El cable Y si levanta El cable Pues muy mal De todas maneras Sigue estando mal ¿Veis? Eso me parte El cable Eso Esa curva La bola Tendría que estar Más para afuera O la rampa De aquí Más limpia Para que la tensión Siempre fuera Perpendicular Que no tire Así nunca Si tira Así 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 Se partirá Se partirá Y este es el gato Bueno chicos Pues he quitado Otra vez He quitado Otra vez La palometa Porque Pensando En el Acelerador Aquí he sacado La dremel Voy a quitar Estos cablecitos Vale Vamos a organizarnos Un poquito Y resulta Que me he encontrado Un Un Bueno Un contrapeso ¿No? Y voy a hacer Una cosa bien chula Con el Vamos a coger La radia Vamos a cortar Para que esto Entre Chuchu Chuchu ¿Vale? Y de manera Que esto va a ser Una palometa Perfecta Para eso Va a quedar Guapísimo Va a quedar Original Incluso va a quedar Aprovechable Para si tenemos Que meter Alguna Cogida más En el extremo Por algo grande Pues podamos Porque esto Al final De 22 O cercano A 22 ¿Vale? Hace un corto Aquí Y un corte Aquí Quitamos La rebabita Para que no nos corte Cuando nos apretemos Con la mano ¿Vale? La grove Esto ya no se mueve Aquí en la vida Esto no se mueve Aquí en la vida Vamos a meter esto Aquí No me ve como ha quedado Esto no vamos a reír Venga Ya está esto Solucionado de otra manera ¿Veis? Una barracuda aquí Este lo voy a dejar Porque este me gusta mucho El tacto Pero si este Le diera por aflojarse Que no creo Pues con la mano Podemos Y no queda tan feo Como una palometa ¿Vale? Venga Bueno Pues después del inciso ¿Eh? Con el De estos barracudas Mira que chulo ha quedado Jeje Vamos a ver Cómo arreglamos esto Aquí tenemos la dremel Y aquí tenemos los accesorios Y aquí tenemos el puño El puño Que le vamos a pegar Una buena limpieza ¿Eh? Observar Una buena limpieza Y un buen asiento al cable Para que no vuelva a ocurrir Lo que ha ocurrido La limpieza Pues vamos a ver Necesito algo muy finito Rollo fresita Me va a servir para Limpiar esto un poquito ¿Veis? Y hacer una salida de cable Más Progresiva Y que todo esté muy limpio Ahí 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 Esta operación Me ha gustado Yo creo que está ahora Bien Corre bien Ya no debe de partirse el cable Fijaos que holgura tiene ahora la bola Mira la luz ¿Veis la entrada de luz? Creo que ahora está bien acoplada Ya tenemos esto Bien Pues ahora vamos a limpiar la funda por dentro Voy a coger aquí la cajita De cositas de aire a presión Que buena puntería tengo Esta que tiene el de esto finito ¿Veis? Y ahora vamos a meter aire a presión por la funda lo primero Lo primero vamos a meter aire a presión Y el polvillo que pueda haber fuera Vale Ahora vamos a meter Tres en uno Vamos a coger tres en uno En la funda Bien lubricada Vale Ya salió por abajo ¿Vale? Veréis como escupe por abajo Verá Verá Mira, mira ¡Yo, habito! Mira Venga Ya hemos limpiado Vamos a aprovechar Y le vamos a echar de nuevo Tres en uno Para dejarla ya mojada Pero de tres en uno limpio Sin barro Porque ya hemos soplado el sucio ¿Vale? Vale Listo Empapadito por dentro Muy bien Pues ya tenemos esto solventado Esto por aquí Y esto por aquí Ahora la funda va De maravilla Ahora cogemos ya por fin El puño con el cable nuevo ¿Vale? Vamos a meter la caña de puño en su sitio Esto ya no se debe de volver a romper Si se rompiera Le pongo otro puño diferente Y fuera Esto por aquí corre perfecto Lo vamos a sacar por abajo Aquí le cuatis Mira Lo primero que vamos a hacer es Montar el puño ya completo Con un poquito de aceite ¿Vale? Que tenga lubricación La caña Un poquito de grasa Vamos a coger un poquito de grasa Vamos a coger un poquito de grasita Y vamos a dejar bien lubricada La La caña del acelerador A mí una grasa que me gusta Que es muy sencilla Ya llevamos media horita de vídeo Así que Lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!